Padre te damos gracias por esta tarde y pedimos sabiduría de tu presencia para poder predicar tu palabra, para poder exponer y Señor manifestar tu corazón hacia tu pueblo Señor a través de la predicación de tu palabra Llevamos cautivo nuestro pensamiento, nuestro corazón a tu obediencia Señor y declaramos que en ti está la victoria Señor, en ti está nuestra victoria Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén ¿Cuántos saben que hoy es un bonito día? ¿Está bien? ¿Por qué dice la palabra este es el día que hizo el Señor? Me alegraré y me gozaré A lo mejor nosotros decimos, oye pero el frío y la lluvia, pero la tierra está diciendo que bueno ya me hacía falta un remojón de esto, si o no Y la tierra vamos a recibir el fruto de la tierra, entonces es un bonito día saliendo, dile al que está a tu lado, invítame un caldito de pollo calientito por favor Bueno así me voy hasta apurar a predicar rápido yo también ¿Cuántos han orado alguna vez el Padre Nuestro? En el pasado nosotros aprendimos a rezar, verdad que sí, pero el Padre Nuestro no es un rezo, el Padre Nuestro es un modelo de oración, diga conmigo modelo de oración Antes pues yo me acuerdo que tenía unos primos que decía, oye fíjate que estaba viendo como unas sombras y oía un ruido en la noche No, hazte tres padres nuestros y se va el diablo, no pues el diablo se sabe el Padre Nuestro Y no es que alguien se lo sepa, sino que contiene y que revelación tiene el poder de la oración modelo que dejó nuestro Señor Jesucristo Y entonces el verso 9, Mateo 6, 9 dice, empieza diciendo Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre Primero pues nos habla acerca de que la oración siempre va a ser dirigida al Padre Y después vamos a ir aprendiendo o hemos aprendido que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de quién? De Jesús será hecho, porque no hay ningún otro nombre que esté arriba en el cielo, abajo de la tierra Ni debajo de la tierra en el que podamos ser salvos Ni hay otro nombre que podamos invocar tampoco y ser salvos La oración debe ser dirigida al Padre siempre Y siempre la intercesión viene a través del nombre de Jesús Dice que está en los cielos, en su trono, es el lugar de Dios Los cielos son su trono, la tierra el estrado de sus pies Y también nos habla acerca de darle honor a su nombre, santificar su nombre, glorificar su nombre Entender el poder del nombre de Dios En la Biblia aparece más de 365 veces un nombre designado para Dios Como el Todopoderoso, el Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Dios Excelso Más de 365 ocasiones hace semblanza al nombre de Dios Entonces nosotros tenemos que aprender a santificar el nombre de Dios Ahora estamos en esta introducción porque quiero llegar hasta el versículo 13 Donde vamos a enfocar todo el mensaje Donde el Señor nos enseña y nos dice Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria Tres cosas muy importantes en la oración y que debe de ser una revelación Una revelación es cuando descubres algo que estaba escondido Por ejemplo, cuando se acuerdan las cámaras antiguas Mandabas revelar los rollos, ¿verdad? Algunos conocieron esas cámaras todavía Que te llevabas de vacaciones, una que nomás traía 12 fotos y tenías que escoger las 12 Ahora te acabas 8 gigas sacando fotos por donde quiera Y todavía te hace falta, ¿no? Pero era algo oscuro, se tenían que meter un cuarto oscuro Y en el proceso del revelado salía lo que había La palabra de Dios no está expuesta a todos Dios abre los ojos del entendimiento y nos da revelación Por eso mucha gente no entiende la palabra de Dios Para mucha gente es aburrida la palabra de Dios Muchos usan la Biblia para dormirse Porque dicen que le empiezan a leer y les da un sueño tremendo Y se quedan dormidos, ¿verdad? Pero para mí la palabra de Dios es verdad y es vida Cuando tú encuentras la esencia de la revelación Entonces descubres el tesoro que hay en ella para ti Lo que Dios tiene para ti Entonces dice el verso 10 Venga tu reino Está llamando al reino de Dios Hemos estado hablando acerca del reino de Dios en estos meses Y hemos tenido una enseñanza muy profunda acerca del reino Ahorita vamos a hablar un poquito más Y dice hágase tu voluntad Hágase qué? Tu voluntad El problema de mucha gente es que Dios Que quieren que Dios haga su voluntad Y no que nosotros hagamos la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable Y es perfecta Entonces pues alguien oraba Señor pues yo quiero andar con esa muchacha Y quiero que me la des por novia Y sabes qué? Pues no se dieron las cosas Y después ese joven reclamaba ¿Y por qué no permitiste? Y anda con otro ¿Sabes qué? No era la voluntad de Dios La voluntad de Dios es agradable y es perfecta Y pues con el tiempo pues cuando conoce a su novia Con la que se casó Entonces entendió y dijo De la que me salvé con la otra ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Bueno pues la voluntad de Dios es agradable y perfecta A veces queremos Pensamos que el camino que estamos tomando Es lo que a nosotros nos parece bien Pero yo te voy a dar un consejo Siempre pide a Dios si está en su voluntad Lo que tú vas a hacer Porque Él abre y cierra puertas De acuerdo a su voluntad Dice la Biblia que cuando Él abre la puerta Nadie la cierra Pero cuando Él cierra la puerta Nadie la abre Imagínense Yo no entendía muy bien esa palabra Hasta que pues cuando estábamos queriendo entrar al hospital de oncología Para que le hicieran tratamiento a mi esposa Pues estábamos ahí Fuimos con los médicos A presentarnos por la vía normal que se da Y nos trataron muy mal la verdad Y nos literalmente nos cerraron la puerta Y yo decía Señor Esto no puede ser Ábrenos la puerta Estamos en tus manos Y cada vez se cerraban más la puerta Y cada vez se cerraban más la puerta Y dije bueno Señor Entonces guíanos en lo que tenemos que hacer Después tuvimos que ir con un oncólogo particular Y Él dijo Yo tengo que hacerle otra vez los exámenes Después de la operación que le hicieron Para saber de dónde vamos a partir Y nos pusimos en las manos de Dios Y dijimos hágase tu voluntad Y entonces cuando vienen los resultados del estudio Dice pues qué bueno que no fueron allá las quimios ni nada Porque el cuerpo de su esposa está sano No tiene ni una célula cancerosa Y yo le dije Señor gracias por cerrarme la puerta Y quítamelo terco Dile al que está a tu lado Te está hablando el Señor a ti también Diga conmigo hágase tu voluntad Señor Y no la mía Porque a veces creemos que nuestra voluntad es lo correcto Pero cuando estás en las manos de Dios Es mejor tu vida en las manos de Dios Que en las manos de cualquier persona O de cualquier circunstancia Él dice en su palabra Yo te llevaré en el hueco de mi mano Y de allí nadie te podrá hacer daño Y dice hágase tu voluntad como en el cielo Así también en ¿Cómo cree usted que sea la voluntad de Dios en el cielo? ¿Usted cree que si el Señor le manda a un ángel Que vaya a ejecutar alguna indicación del Señor El ángel del Señor le va a rezongar O le va a cuestionar O le va a decir ¿Por qué me mandas a esto? ¿Por qué no mandas al otro? ¿Por qué no mandas a mi hermano a recoger la ropa sucia? ¿Sabes qué? Todos ejecutan La indicación del Señor sin cuestionar Y nosotros debemos aprender a tener un corazón semejante Debemos de tener una actitud semejante Pero a veces dice la palabra Que si no obedecemos a los hombres que están en la tierra O no amamos a lo que vemos ¿Cómo pues decimos que vamos a amar a lo que no vemos? ¿O cómo pues vamos a decir que podemos estar listos Cuando en las pruebas de la tierra No lo logramos hacer o no lo queremos hacer Porque es difícil para nosotros? Dice por eso hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra ¿Cuál será la voluntad de Dios? Platicando entre otras cosas Tú como padre Cuando tu hijo se porta mal Para ti es una satisfacción que esté enfermo Que digas eso te pasa por rezongarme Hay algún padre aquí así para liberarlo de una vez Ahorita que estamos con la unción del Espíritu Santo Pero ¿Sabes qué? Pues si le llamas la atención O le das el consejo Pero tú no vas a querer Que venga una terrible enfermedad sobre tu hijo Porque desobedeció El padre celestial Tampoco está pensando en poner una terrible prueba O terrible enfermedad La Biblia dice que el que vino a robar A matar y a destruir Se llama Satanás El diablo La serpiente antigua El Cebú Él es el que vino a robar A matar y a destruir Y es padre de mentira Mas Jesucristo vino a darnos vida Y nos vino a dar vida En abundancia Que hágase tu voluntad en el cielo Como en la tierra Si tú vas a la Biblia Dice que todas las promesas de Dios Son para nosotros En el sí Y en el amén De sus hijos Dice la palabra Amado Yo deseo que seas prosperado En todo Así como prospera tu alma Y que tengas salud Ah usted predica la doctrina De la prosperidad No yo no predico ninguna doctrina De prosperidad Yo solamente sé Que Dios desea Que seas prosperado Y sé que Dios Quiere que tu alma Sea edificada Que tu espíritu Sea fortalecido Pero también Dios desea Que tú tengas salud Pero muchas cosas Están en nosotros Cuando no están ocurriendo Pero el deseo Del corazón de Dios Es bendecirte Dile al que está a tu lado Dios solo te quiere bendecir La esencia de Dios Es bendecir Aunque Dios Es justicia Desde luego Pero en el amor Del Padre Él nos ama Y desea todo lo bueno Para nosotros Verso 11 Dice el pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Porque dice la palabra No solo de pan Vive el hombre Sino de toda Palabra que sale De la boca De Dios Usted va encontrando Que el Padre Nuestro Entonces no solamente Es un rezo Sino es un modelo De oración Usted tiene que pedir Por el pan diario Usted tiene que pedir Por la provisión diaria La provisión espiritual Pero la provisión Material también Que tenga lo suficiente En todo Que tenga para dar al pobre Que tenga para compartir Con el necesitado Que la canasta Como dice Deuteronomio 28 Este Llena Y este Bendecida Siempre Y dice El pan nuestro De cada día Dánoslo hoy En el tiempo De el pueblo De Israel En el desierto El maná Caía todos los días Todos los días Caía maná Que eran unas Ojuelas Como hojuelas Con miel Y pues eran Muy nutritivas Eran como Su granolita Todos los días Los Los israelitas Pero el Señor Fue muy claro Y les dijo No pueden Pues tener más De lo que debe de ser Solo tomen su porción La guardan Y al otro día Confía En que yo Voy a volver a ser Caer pan del cielo Tu provisión Y hay muchas cosas Que aquí Pues Dios nos habla Acerca de la confianza Que tú debes de tener Porque a lo mejor Estás pensando Que Que cómo vas a pagar La renta La semana que entra O cómo vas a pagar La deuda O que se te viene Un compromiso Pero Si me ayudan Ahí con los niños Se los voy a agradecer A los edecanes Por favor Pero Dios quiere Que aprendamos A confiar Para el maná Para la provisión Diaria Que no No va a fallar No va a faltar Va a estar ahí Lista Y bueno Pues yo no digo Que a veces No somos sabios Y nos metemos En deudas Y en cosas Que no deberíamos De meternos Pero aún así La misericordia De Dios Es grande Nos perdona Porque a veces Nos alocamos ¿Verdad que sí? Dile al que está A tu lado Te volvió a hablar El Señor Esta mañana Diga conmigo Diga conmigo El pan de cada día Estará listo Diga conmigo La provisión De cada mañana Estará listo Diga conmigo Señor Danos el pan De cada día Pero la palabra De Dios También es la provisión Para ti Porque no sólo De pan vivirá El hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Imagínese que usted Come bien Y desayuna Y se va rico A comer el domingo Y usted no vuelve A comer Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Hasta el ¿Qué le pasaría a usted? Se quedaría delgado Como yo Más o menos Pero Si usted come La palabra de Dios El domingo Pero si no Se alambiente Lunes El martes El miércoles El jueves El viernes El sábado Pues imagínese El hombre espiritual Está débil Pero la fortaleza De Dios Viene a través De la palabra De Dios Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra De Dios Entre más Usted escuche La palabra De Dios Su fe crece Su espíritu Se fortalece No sé si alguien Me está escuchando Pero a Josué Le dijo Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino de día Y de noche Diga conmigo De día y de noche De día y de noche De día y de noche Dice Meditarás en él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Nada más Tres se lo saben ¿Verdad? Porque entonces Y todo Todo te saldrá bien Todo te saldrá bien Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros Deudores ¿A qué se refiere Con deudas Mis amados? ¿A las ofensas? Perdónanos Porque pues Quiero ser perdonado Por ti Señor Pero No olvido todavía Lo que me hizo Fulano Fulano En el pasado Y ahí lo vengo Trayendo Cargando Dice Pero perdónanos Así como tú Nos has perdonado Nosotros también Tomamos una decisión De perdonarnos No nos metas En tentación Más líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria El reino De Dios Gobierno Reino Significa gobierno Mis amados El gobierno De Dios Significa el reino De Dios Todo reino Tiene un territorio Todo reino Tiene un ejército Por eso Dios es Jehová ¿De qué? De los ejércitos En su reino Hay un ejército De ángeles De arcángeles Que están alrededor De nosotros Es más Dios dijo Que eran ministradores De nosotros Al servicio De nosotros Pero también Nos dijo En el salmo 91 Que a sus ángeles Mandará Para que te guarden En todos tus caminos Y tu pie No tropiece Con piedra Por eso Cuando alguien Se quiere meter En el lugar Incorrecto Siente como Que alguien Lo está viendo ¿Verdad? Pues son los ángeles Del Señor Que están ahí ¿Verdad? Cuando alguien Quiere ser algo Oculto Pues siente Una presencia Extraña Como si alguien Lo estuviera Espiando Pero pues es Que dice Que a sus ángeles Mandará A que nos Guarden En todos Nuestros caminos Y podría yo Contarles Muchas cosas Acerca de Experiencias Con lo Sobrenatural De la ayuda De Dios A nuestras vidas Pero creo que Muchos de ustedes Han experimentado Y hay cosas Que ni te das cuenta De las que Dios Te salvó Pero que Dios Te salvó Pero un día Te van a pasar La película Y te van a decir Mira Ni cuenta Te distes Te pasó Rosando Y por poco Y te vuela La cabeza Pero sabes Que Dios Tiene un ejército Dios es rey Dios es señor Dios es el Dios Todo poderoso Mateo 4 17 Dice Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha Acercado Mateo 4 23 Dice Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda Dolencia Del pueblo Por eso Ahorita que estaba Mi esposa Orando Estaba Y en las tres reuniones Hemos estado orando Por reprender Todos esos virus Todos esos Cosas que están En el aire En el ambiente Hay cosas nuevas En el aire Virus que ni conocen Los médicos Gente Nada más dice ¿De qué se murió? Agarró un virus Por ahí Y se murió Pero diga conmigo Ninguna plaga Tocará mi morada La sangre de Jesucristo Me cubre Me guarda A mí Y a mi casa Tengo un pacto Con Dios Él es mi Dios Él es mi Señor Y Él me guarda Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 Dice que ninguna De las plagas De Egipto Tocarán Tu morada Ni los tumores De Egipto Por eso Cuando venga Una situación Tenemos que ir Rompiendo con ellas Y creyendo a Dios Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Tuyo es el reino El poder Y la gloria El poder Lucas 4 36 Usted tiene que entender Y saber Que Dios Es un Dios De poder Dios Es más bien El Dios De poder El Dios Todo poderoso No es un Dios De poder Es el Dios De todo el poder El Dios Moisés decía El Dios Todo poderoso Y sabes que Me encantan Esas palabras De Moisés Cuando se expresa Así del Señor Mi Dios Es el Dios Todo poderoso Sabes que No tenemos Miedo A ningún Dios A ningún Ídolo No tenemos Miedo A ninguna Potestad A nada Porque mi Dios Es el Dios Todo poderoso No tenemos Temor a los Hechiceros A los perversos A los malvados Porque mi Dios Es el Dios Todo poderoso Él tiene el poder En el cielo Y en la tierra Y a su poder Se dobla toda rodilla De los que están En el cielo En la tierra Y también De los que están Abajo de la tierra Refiriéndose Al mundo espiritual Del enemigo Venga tu reino Tu poder Y tu gloria El poder El poder Tienes que tener La revelación Del Dios Poderoso Cuando empezaba Que nos reuníamos En el grupo De varones En esos tiempos Allá por el 89 90 Y me acuerdo Que siempre se juntaba Conmigo En la oración Pues un amigo Ahí se juntaba Conmigo Y empezaba El orar Diosito Diosito Bendíceme Con tus Manesitas Santas Y ya Hasta que un día Le dije Sabes que yo no sé Quien sea tu Dios Pero mi Dios No es Diosito Ni tiene Manesitas Mi Dios Es un Dios Grande Y es el Dios Todo Poderoso Así es que Cámbiate de lugar O cambia tu oración Porque no estamos En el mismo canal ¿Cuántos pueden decir Mi Dios Es el Dios Todo Poderoso Dale un aplauso Esta tarde Al Dios Todo Poderoso Lucas 4 36 Y estaban Todos Maravillados Y hablaban Unos A otros Diciendo ¿Qué palabra Es esta Que con autoridad Y poder Manda Los espíritus Inmundos Y salen Dice ¿Qué palabra Es esta? Porque la palabra Era de Autoridad ¿Qué palabra Es esta? O sea La gente Empezaba a decir Todos han hablado El Torá Todos han El Pentateuco Los profetas Los salmos Todos lo leen Pero nadie Lo ha hablado Con autoridad ¿Quién es este hombre Que habla Con esa autoridad? Pero aún Los Espíritus Inmundos Salen Porque usted Sabe Que en el Antiguo Testamento No hubo Ni una Liberación La gente Que se metía En ocultismo En hechicería Se morían Embrujados Se morían Con esos Espíritus Pero cuando Llegó el Señor Jesucristo Dice El reino De los Cielos Se ha Acercado Entonces Empezaron A huyar Los espíritus Y a decir ¿Qué tienes Contra Nosotros? ¿Qué tienes Contra Nosotros? ¿Has venido Para expulsarnos? La gente Decía ¿Qué palabra Es esta? Que cuando Habla La gente Sana Que cuando Habla La gente Recibe Sus milagros Que cuando Habla Las tinieblas Se abren ¿Sabes qué? Venga Tu reino Tu poder Y tu gloria El poder De Dios Es un poder Sobre Natural Mateo Barco 5.30 Dice Luego Jesús Marcos 5.30 Conociendo En sí Mismo El poder Que había Salido De él Volviéndose A la Multitud Dijo ¿Quién Ha Tocado Mis Vestidos? Alguien Se atrevió A tocar A Jesús Alguien Se atrevió A tocar A Jesús Lucas 6.19 Y dice Y toda La gente Procuraba Tocarle Porque Poder Salía De él Y sanaba A todos A veces Estamos Acostumbrados A decir Quiero que Dios Me toque Quiero que Dios Se manifieste En mí Quiero que El profeta Me ponga Me ponga Las manos O el pastor Pero hay algo Más grande Que un profeta Te ponga Las manos Hay algo Más grande Que un pastor Te ponga Las manos Cuando tú Tengas la fe Y tú mismo Toques A Jesús Y poder Salga De él Para bendecirte Y poder Salga de él Para restaurarte Y poder Salga De él Para sanarte Dice que Toda la gente Yo creo que Esta gente Porque en Marcos Dice que En el capítulo 530 Dice que Él sintió Que alguien Le tocó Y dijo Poder salió De mí Y yo creo Que aprendió La gente Porque luego En Lucas Dice que Ya todos Querían Tocar a Jesús Imagínese Tú debes De tocar A Dios Con tu Oración Debes De tocar A Dios Con tu Adoración Debes De tocar A Dios Con tu Alabanza Debes De tocar A Dios Con tus Ofrendas Ser fiel ¿Dónde Está eso Pastor? Ah bueno Pues Génesis Dice que Caín Y Abel Trajeron Una ofrenda Pero Caín Trajo Una ofrenda Con una mala actitud Pero Abel Trajo Una ofrenda De honra De primicia Y dice Que En hebreos Dice Que Abel Todavía Dios Da testimonio De la ofrenda Que le trajo Porque tocó Su corazón De Dios Pues La cantidad No podemos Decir No es importante La cantidad No es importante Cuando lo Estás Haciendo Correctamente Pero lo que Importa Es la cantidad Que hay La calidad Que hay En tu corazón O la cantidad De calidad Que hay En tu corazón Pero tú Tocas Al Señor Lo haces Que su corazón Lata De amor De misericordia Cuando tu fe Lo alcanza Y el poder De Dios Estaba Para sanarle Dice la palabra Y toda la gente Procuraba Tocarle Porque poder Salía de él Y sanaba A todos Yo no sé Si esta mañana Puede haber gente Que se atreva La situación difícil Que tenemos Que tenemos Que pagar De la iglesia Las nóminas Las construcciones Lo que se está Haciendo De diferentes Cosas Que estamos Haciendo Para extender El reino Y digo Señor Yo voy Ahí A mi Habitación Solas Y le digo Señor Pues yo te vengo A pedir A ti Tú eres Mi patrón Tú eres Mi señor Tú eres Mi Dios Tú me llamaste A la obra Si es que Pues no les voy A ir a pedir A ningún partido Ni le voy a pedir A nadie O sea Súplenos Padre Súplenos Porque tú eres Nuestro sustentador Y sabes que Hasta ahorita No ha fallado Siempre ha llegado El señor Con la provisión A veces En el último minuto Pero de que llega Llega Cuantos le dan Un aplauso Al señor Romanos 1 16 Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Diga conmigo No me avergüenzo Del evangelio ¿Cuántos no se avergüenzan Del evangelio? Ok Te voy a decir algo Necesitas predicarle La palabra A alguien Hoy no hay Ni un nuevo En esta reunión Dile al que está A tu lado Te dije Que ya traigas Gente nueva Pero no quieres No me avergüenzo Del evangelio Saben en tu trabajo Que eres cristiano Porque aquí Una vez Se encontraron Unos jóvenes De la misma empresa Uno tenía Ya sus años Congregándose Ya para que no me pregunten Quién es Ya ni se congregan aquí Pero en ese tiempo Llegó ese Y después Oye mira Está mi compañera Aquí Vino de visita Ah que bueno Dice ¿Cómo llegaste? No pues me invitó Otra amiga Dice porque con él Tenemos como ocho años Trabajando Y nunca me dijo Que era cristiano Cristianos de la secreta Que nadie lo sepa Como James Bond Diga conmigo No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación Me acuerdo Que trabajaba yo Vendía carros Estaba yo ahí En la Chevrolet Y tenía mi oficinita Ahí Y de verdad Diario había alguien Ahí para Quien yo pudiera Orar o darle Una palabra Hasta que un día El gerente me dijo Oye Pues ya Búscate otro lugar Porque ya aparece Ahí confesionarios Nada más entran Ahí Todos sabían Todos sabían Todos sabían Todos sabían Y aún los que se burlaban Al principio Cuando empezaron A tener problemas Empezaron a venir A decir Ya sabes Como dicen Usted que está más Cerquita de Dios ¿No? Ora por mí No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios El evangelio El evangelio es ¿Qué? El evangelio es ¿Qué? Poder de Dios Para salvación De muchos Para que salves De esa vida Miserable Que está llevando Cierta gente Para que lo salves De esa vida De cadenas Que está llevando Esa gente El evangelio Es poder de Dios Para que se salve Mucha gente Para que se salven No solamente En su espíritu En su alma En su salvación Eterna Pero también Para que se salve Su matrimonio Se salve Su casa O sea No es una religión Mis amados El poder de Dios Proviene del mismo Corazón De Dios Yo no me avergüenzo Del evangelio Decía Pablo Porque es poder De Dios Para la salvación Venga tu reino Tu poder Y tu gloria A Geo 2.9 ¿Dónde está ese libro Pastor? ¿A poco si viene En la Biblia? Si, si viene A Geo 2.9 Hablando de la gloria De Dios Diga conmigo La gloria de Dios Usted ha escuchado La presencia de Dios ¿Verdad? Que si Pero la gloria De Dios Es algo Más grandioso Moisés le dijo Señor Si tú no vas conmigo Yo no quiero ir A ningún lado Y Dios le dijo Yo iré contigo Y mi presencia Irá contigo A donde quiera Que tú Vayas Y por eso Moisés se animó Ah pues si vas Conmigo Señor Pues entonces Si yo me aviento Por el desierto Si vas conmigo Señor Pues yo me aviento Y en medio De mis enemigos Si vas conmigo Señor Yo creo que puede Caer el maná Del cielo Si vas conmigo Señor En el desierto Yo sé que van A fluir los ríos En medio del sequedal La presencia De Dios Es Tremenda Pero la gloria De Dios Es algo grandioso Mis amados Dice que no podía Nadie Estar Delante De la gloria De Dios Porque no podía Quedar vivo Moisés le dijo Déjame ver tu gloria Subió al monte De Sinaí Para que le dieran Las tablas De las leyes Estuvo ahí Cuarenta días Y le dijo Ve déjame ver Tu gloria Por favor No lo puedes ver Porque no hay hombre Que me vea Y que quede vivo Por eso mucha gente Dice Señor ¿Por qué no te me apareces? No sabes lo que dices Te fulmina Por eso está el Espíritu Santo Que lo podemos percibir Y que lo podemos sentir Y que lo podemos Palpar Si se metió Dice que en una hendidura De la roca Ahí se fue a esconder Para que pasara así Por un ladito La gloria de Dios Nomás le rozó tantito Y dice que quedó Resplandeciente Salía la gente Se tenía que tapar Porque Moisés Venía lleno De la gloria de Dios Caía la gloria de Dios En el tabernáculo De la reunión Cuando estaban Danzando Cantando Y cuando el Señor Se alegraba en su pueblo Porque Él dice Que se alegra En las alabanzas De su pueblo Y dice que La gloria de Dios Llenaba el tabernáculo De la reunión Tuyo es el Tuyo es el reino El poder Y la gloria Ageo 2.9 Dice La gloria postrera De esta casa Será mayor Que la primera Lo que Dios nos dice Lo primero que hice contigo Lo que viene Es mucho mejor Porque mi gloria Te va a cubrir No sé si alguien Pueda creer esto Pero la gloria Para esta casa Viene mayor Que la primera La primera gloria Fue cuando tú Entendiste Y conociste Quien es Jesús Y lo recibiste En tu corazón Hiciste un pacto Con Él Pero viene una gloria Mayor Porque dice Que nos llevará De triunfo En triunfo Y de gloria En gloria Y de victoria En victoria Isaías 61 Todo esto Traía el Padre Nuestro Pues nada más Estamos tocando Una parte Pero el Padre Nuestro Nunca más En tu vida Puede ser un rezo El Padre Nuestro Es un modelo De oración Poderosa Que toca El corazón De nuestro Dios Isaías 61 Dice Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Porque aquí Que tinieblas Cubrían la tierra Y oscuridad Las naciones Más sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Imagínate Toda la gente En tinieblas En odios En el pecado Y en la mañana Nace la gloria De Dios Sobre ti La gloria De Dios Sobre tu familia Sobre tu casa Mateo 24 30 Entonces Aparecerá la señal Del hijo del hombre En el cielo Y entonces Todos lamentarán Las tribus De la tierra Y las naciones Y verán al hijo Del hombre Viniendo sobre la nube Del cielo Con poder Y Gran Gloria Ya casi Ya casi voy a terminar Juan 2 11 En este principio De señales Hizo Jesús En Cana De Galilea Y manifestó Su gloria Y sus A sus discípulos Juan 11 4 Jesús le dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para que La gloria De Dios Para que El hijo De Dios Sea glorificado Por ella Y amaba Jesús A Marta A su hermana Y a Lázaro Dice que Dios Le mandaron Decir a Jesús Tu amigo Lázaro Está Enfermo Y dijo Si Que me espere Tantito Ya voy Para sanarle Y ese tantito Fueron cuatro días Y que le pasó A Lázaro Se murió Y cuando llegó Jesús Lo primero que hicieron Las hermanas Fue reclamarle Si tú hubieses Estado aquí Me dijiste Que ibas a llegar Nos dijiste Yo iré Para sanarlo No llegaste Tuviste más cosas Que hacer Más importantes Y ahora Pues ya nada Hay que hacer Ya nada Hay que hacer Pero Jesús Ya les había dicho A sus discípulos Van a ver Cómo se van a poner Las hermanas Aquellas Pero no es Para muerte Es para que Que la gloria De Dios Se manifieste Y muchos De nosotros A veces Creemos que O algunas personas Están creyendo Que Dios Está llegando Tarde Pero sabes Que a veces Entre más tarde O a veces Las cosas Se ponen Más difíciles La gloria Del Señor Se manifiesta Con gran poder Que era más glorioso Sanarlo O resucitarlo Muchos dijeron No yo me quedo En que me sane Nada más Por favor Pastor Hasta ahí Me quedo Juan 11 40 Cuando llegó Y le reclamaron Jesús les dijo No te he dicho Que si crees Verás Verás Si crees Verás Entonces ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te angustias? Si crees Verás La gloria De Dios No dejes Que el enemigo Te esté metiendo Presión Y te esté metiendo Temor Porque si crees Verás La gloria De Dios Si Dios Te ha dado Una palabra Y Dios Te ha prometido Dios Lo va a cumplir Y si crees Verás La gloria De Dios Dáselo fuerte Al Señor Por favor Vamos a ponernos De pie Mis amados A mí me gustaría Que oráramos Que el poder De Dios Diga conmigo Tú yo es el reino Señor Tuyo es el poder Y tuyo es la gloria ¿Cómo vas a ver La gloria De Dios? Dile al que está Pregúntale al que está A tu lado ¿Cómo vas a ver La gloria De Dios? Dile creyendo Creyendo veré La gloria De Dios Amén ¿Alguien puede creer? Amén Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Veremos tu poder Señor Veremos tu gloria Señor Manifiesta Señor Porque tú eres El Rey de Reyes El Señor De señores Señor A nadie rendimos Nuestra adoración Y nuestro corazón Más que a ti Amén Amén Adoración yap share